Teneosa, distancia de voz man, teneosa, distance, tercios débiles, distance man, teneosa, distancia de voz man, tentea, distance, tercios débiles, distance man, tentea. Si se viene el demonio no vengo con él y si se viene el demonio no vienes con él, ¿qué le hagas? No le hagas. No, 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 no perdeos, no perdeos si os perdéis, si os perdéis, no perdeos, no. No, 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 no Es una grabación, es una grabación, y si se pierde, y si se pierde no, es una grabación. Lírica, telepatía entre dos personas que se atraen lírica, telepatía erótica, lírica, estación insólita, lírica o mentes en contacto, podemos comunicarnos mentalmente lírica o simple coincidencia. Nuestra alma llama gemela, lírica, conexión lírica. Pon algo de tu interior afuera, devuelves exterior al interior. Pon algo de interior afuera, lejos, devuelves exterior al interior. Incrementa la distancia de intercambio cada vez hasta el final. Pon algo de tu interior afuera, lejos. Pon algo de tu interior afuera. Pon algo de tu interior afuera. Te vuelves exterior al interior. Pon algo de interior afuera, lejos. Pon algo de tu interior afuera, lejos. Y se lo escribe dentro. Por fuera lo pronuncia, legible, improducible, el nombre que imagina. ¿Quién? ¿Qué? Pronuncia contra dentro, dentro contra pronuncia, el cuerpo y la droga, la droga y el cuerpo, los que se escriben dentro, los drogados, por fuera son visibles. Y el no se escribe, no. Es invisible. ¿Hay alguien ahí que pueda grabar? ¿Hay alguien aquí que pueda grabarme? ¿Puede alguien apuntar esto? ¿Puede alguien apuntar esto que digo? ¿Oís bien? Sí. ¿Oís bien? Te oigo. ¿Me oyes? Háblame. ¿Oyes bien? ¿Oyes bien? ¿Oyes bien? Advertimos a los dirigentes de la megafonía que dentro de 30 años procederemos al cierre colectivo de la misma. Rogamos a aquellas personas que hayan depositado su confianza, pasen a retirarla antes de los 30. No perdeos, man. Teneos a distancia de vos, man. Rogados a aquellas personas que habéis pedido confianza, pasen a reboscarla antes de los 50. Buenas tardes. ¿Puedo saludar? Buenas tardes. ¿Puedo saludar? ¿O era? ¿O era? O era? O era, o Beam. O eh, ah, o. O... oh, e. oh, oh, e. oh, oh, o, e. oh, o. Europa les informa que finaliza su servicio, pregrabado. Pre-grabado. Hasta mañana.